Y esto va con mucho cariño a todos los hermanos allá en la Unión Americana Gracias Señor por tenernos con tu amor Y así le cantamos ¡Gózalo! En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas morallas hay En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas morallas hay En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas morallas hay En la casa de mi padre, muchas morallas hay Sé que se la saben, desde tu casita canta con nosotros Diciendo, allá nos iremos, allá nos iremos A la nueva Jerusalén Diciendo, allá nos iremos Allá nos iremos A la nueva Jerusalén Venga diciendo otra vez Venga diciendo Allá nos iremos Allá nos iremos A la nueva Jerusalén Sentimiento católico Sentimiento católico Embajadores del rey Oye mi hermano Oye mi hermano Aunque sea con problemas Con tristeza o dolor Hay que seguir a Cristo Aunque sea con problemas Pero a Cristo Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado Aunque sea criticado Aunque sea criticado Pero a Cristo no lo dejó Porque sé Y yo sé que es la vida Que Cristo me ha dado Porque sé Porque sé Y yo sé que es la vida Que Cristo me ha dado Porque sé Y yo sé que es la vida Que Cristo me ha dado Porque sé Y yo sé que es la vida Que Cristo me ha dado Y yo sé que es la vida Y yo sé que es la vida Y yo sé que es la vida Que es la vida Y yo sé que es la vida Que está escrito Y yo sé que es la vida Que es la vida Hay una mansión, hay un palacio donde mora, Jesús mi salvador Hay una mansión, hay un palacio donde mora, Jesús mi salvador Amén Bueno, 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 en esta noche, a todos ustedes, estamos muy felices de verlos Aquí en la familia, ¿verdad? Amigos, vecinos también, a todos los hermanos de Icasita Todos, a donde hemos llegado a compartir con todos ustedes Ha sido un honor compartir este día tan especial con todos ustedes Y se como palante, y siempre palante, y siempre palante, oh oh Así que muchas bendiciones familia Y se siente la fuerza Joven y en vivo, así que vivo En vivo, estamos aquí con todos ustedes Oye, oye La luz de presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La luz de presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábales 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 con el corazón Solamente alábales 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 La luz dependiente de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la miseria se va a derramar Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales por el corazón Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales por el corazón Si quieres decirte bien como yo la presencia niño Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres decirte bien como yo la presencia niño Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales por el corazón Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales por el corazón Y nos vamos Al mambo, al mambo Pero con el saboncito de El cacado es el rey con amor Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales por el corazón Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales, solamente alábales por el corazón Y otra vez El mambo, el mambo Pero con el saborcito de El papado es el rey con el en vivo Y en vivo Eso, eso La alegría y el gozo que tenemos en el corazón Nunca se apague No dejes que te apague el gozo que tú tienes en el corazón Mi hermano Sabe que Cristo te da la alegría Te da el gozo, te da la fuerza para seguir gozando de la vida Pero muchas veces nosotros lo buscamos A perderlo ahí En las calles En cosas sin importancia Pero nosotros acá te animamos para que tú sigas Con ese gozo Con el fuego del Espíritu Santo en el corazón Para que gogote Y lo desvotes Y viene la fuerza comenzando a esto, dice Y para la reina del cielo Yo tengo la madrecita Yo tengo la madrecita Yo tengo la madrecita Que me cuida noche y día Cuando yo soy solito Y cuando yo soy solito Y cuando yo soy solito Ella es mi compañía Ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Qué linda es María Qué bella es María Qué hermosa es María La única es María María Madre del cielo Madre de la iglesia Y así te cantamos Tengo una madrecita Tengo una madrecita Tengo una madrecita Que me cuida noche y día Yo soy solito Yo soy solito Y cuando yo soy solito Ella es mi compañía Tengo una madrecita Tengo una madrecita Tengo una madrecita Que me cuida noche y día Cuando yo soy solito Yo soy solito Y cuando yo soy solito Ella es mi compañía Ella es María Ella es María Ella es María Ella es María Qué linda es María Qué bella es María Qué hermosa es María La única es María María Y nos vamos Al mambo, al mambo Pero con el sabor de siempre El jugador es el rey Sonando y vivo Y otra vez el mambo Dale, dale, dale Sabrosura Ay, feliz, ay, feliz Ay, feliz, ay, feliz Ay, feliz, ay, feliz Ay, feliz, ay, feliz